Bueno, primero, pues, agradecer al Congreso que haya dado esta apertura, donde, pues, hubo una muy buena participación de varios ciudadanos tlaxcatecas. Al final, bueno, pues, quedamos un menor en la segunda etapa, más sin encambio, bueno, pues, hubo esa apertura, me dio mucho gusto. Y, bueno, ¿qué viene después de esto? Bueno, pues, mucho trabajo, ¿verdad? Bastante trabajo que hay que hacer. Seguramente llegaremos, tendremos que hacer un análisis muy profundo de todo el órgano de fiscalización para obtener un diagnóstico. Este diagnóstico nos va a permitir, en cada una de las áreas, pues, fortalecerla, seguramente. Se trata de que cada vez hagamos el trabajo de manera más honesta y transparente para que, bueno, pues, de esa forma tengamos mejores, mejor percepción ante la ciudadanía. Yo creo que eso es lo que venía de manera inmediata en cuanto al tema del órgano de fiscalización. ¿En dado caso de que este diagnóstico le arroje algunas anomalías, las denunciará ante las instancias correspondientes? De hecho, bueno, hasta donde yo tengo entendido, hay procedimientos, seguramente hay esos procedimientos que ya existen. Tendremos que darle seguimiento para que, de entrada, no prescriba. Todos tienen una prescripción. Prefiero de manera interna, de manera interna. Ah, de manera interna en cuanto al órgano. Bueno, digo, desconozco si hay alguno, pero si hubiera, bueno, pues, tenemos que darle el cáncer. Correcto. Seguramente nosotros venimos con el protocolo de cero tolerancia. No tenemos que tolerar algún acto indebido de parte de los servidores públicos, en este caso del órgano de fiscalización. En el proceso de evaluación, ¿habrá contratación, despido de personal? ¿Qué avisora usted lo tiene previsto? Definitivamente, tenemos que aprovechar todo el recurso que tengamos, tanto humano, materiales, técnico, y todos los recursos que tenemos. Obviamente, algo que yo, dentro de este proceso de evaluación comentaba yo, que es muy importante aprovechar hoy lo que tenemos, una herramienta en cuanto a la tecnología. La tecnología es una herramienta muy, muy importante, del cual hoy la fiscalización nos podemos apoyar para que podamos hacer auditorías de mayor calidad. Entonces, pues, yo creo que seguramente, pues, tocaremos ese tema. No traemos la idea de despedir o de desmantelar al órgano. Bueno, seguramente hay ahí lo que más traemos la visión de fortalecer las áreas. Por eso yo hablaba un inicio de hacer un análisis, obtener un diagnóstico de cada una de las áreas, de las unidades administrativas. Seguramente lo que tendremos es fortalecerla. Para quienes piensan y aseguran que usted viene impuesto desde el Ejecutivo, ¿qué les diría a usted? Pues, bueno, hubo una convocatoria, yo creo que ustedes lo vieron desde un inicio, fue libre. Al inicio nos inscribimos 40 participantes, que me parece que es un número muy, muy importante. Y al final quedamos en la segunda etapa, 23, de la cual, bueno, pues, yo salí electo para este cargo y, bueno, pues, lo asumo con mucha responsabilidad. ¿Cómo se llama la profesionalización y también la autonomía del órgano de fiscalización? ¿Cuál es su postura respecto a estos dos llamados de los legisladores? ¿La profesionalización y la autonomía del órgano? Definitivamente, en cuanto a la profesionalización, digo, es un tema que no únicamente...